¿Qué es un hacker ético? Un hacker, normalmente la palabra hacker se refiere a una persona hábil, a una persona inteligente, a una persona que resuelve un problema. De hecho, de ahí viene. Un hack es el lograr resolver algo, una situación, con una solución hábil, con una solución inteligente, una solución creativa. De ahí viene la palabra hacker. ¿Qué es un hacker? ¿Qué es un hacker? Entonces, siempre me pareció interesante. Y por ahí comencé, ya hace alrededor de 19 años. Hay tres calificaciones de hackers, digamos, clasificaciones normales. Hay, digamos, que casi que cada entidad y cada empresa los define como quiere, pero te voy a hablar de tres. Sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro. Sombrero blanco, consultores como nosotros, que lo que hacemos es usar nuestro conocimiento de hacking para protegerte, para decirte, el malo se va a meter por aquí. Sombrero gris, que van por una línea un poco más delgada, una línea un poco más borrosa. Pueden utilizar sus conocimientos defensivos o ofensivos, dependiendo el caso. Y sombrero negro, que es el malo, el cracker, el que te roba, el que te manda el gusano, el ransomware, para robarte tu información o encriptártela y que tengas que pagarle luego. Si no existía la ciberseguridad, estaríamos totalmente a merced de todos estos ciberdelincuentes que existen en el mundo. No tendríamos ni cómo defendernos, ni entenderíamos sus técnicas, ni sus métodos, ni sus ataques. Por eso existe la ciberseguridad, para proteger a las personas, a las entidades, a los gobiernos de los malos.